Viernes, semana 26 del Tiempo Ordinario. Escuchemos a Dios que nos habla por medio de Jesús y sus enviados. Lucas 10, el 13 al 16. Quien me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Pobre de ti, Corozahim. Pobre de ti, Bethsaida. Porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace tiempo que sus habitantes habrían hecho penitencia, poniéndose vestidos de penitencia y se habrían sentado en la ceniza. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que te elevarás hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el lugar de los muertos. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Jesús, en primer lugar, se lamenta por la mala respuesta de los poblados de Corozahí, Bethsaida y Cafarnaúm. Él ha sembrado mucho en esas ciudades, predicación, milagros realizados, pero ellas han rechazado abiertamente su oferta. No han abierto los oídos a su mensaje de salvación. Es una especie de lamentación profética que también suena a amenaza. Lo van a sentir el día del juicio. Jesús ofrece su mensaje, no lo impone por la fuerza y podemos aceptarlo o rechazarlo. Lo que él lamenta es la incredulidad de esas ciudades, su cerrazón y su poco empeño en poner en práctica sus enseñanzas. En estas ciudades y lugares, aunque hubo muchas manifestaciones de júbilo por sus palabras y signos, todo quedó aparentemente en nada. Jesús manifiesta una vez más sus emociones, así como lo ha mostrado en otras ocasiones, llorando, sufriendo, amando, bendiciendo, y ahora lo vemos entristecido y lamentando. Él no es una persona fría e impasible, sin emociones como a veces la pintamos. Sus expresiones, hay de ti corosahim, hay de ti besaida, expresan más sufrimiento que condena. Él les ha proclamado que el reino de Dios está cerca, pero ellas no están dispuestas al cambio. Por ello, considera que Sidón y Entiro habrían aprovechado mejor tanta gracia recibido. Mayor decepción aún le produce Cafarnaún, ciudad privilegiada por su predicación, pero que al parecer se ha ensobrevecido. ¿Crees que te elevarás hasta el cielo? Añade con tristeza. En segundo lugar, como contrapunto a las ciudades ingratas, están los seguidores de Jesús, a quienes se dirige y con quienes se identifica. Quien a ustedes me escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Dios habla también a través nuestro, cuando actuamos como sus enviados y mensajeros. Esas palabras de Jesús son una llamada a la conversión y traen la esperanza. Jesús da siempre nuevas oportunidades a quien escucha su voz y la pone en práctica, cambiando el rumbo y emprendiendo su camino que dura toda la vida. En tercer lugar, en la primera lectura, el profeta Baruch, probable secretario de Jeremías, se hace eco del sentimiento del pueblo, que probado por el destierro, va purificando y madurando en su fe. Jesús se lamenta por las ciudades de Corozai, Bethsaida y Cafarnaum, donde ha dejado su palabra y grandes signos. Pero ellos no han querido oír ni ver. Igual podríamos decir de muchas ciudades y personas de nuestra época. En contraste con estas ciudades orgullosas, mucha gente sencilla y aldeana sigue a Jesús. Preguntémonos sobre nuestra actitud ante los milagros que Dios va obrando en nuestra vida. ¿Descubrimos? ¿Los agradecemos? ¿Somos sordos o faltos de visión para oírlos y verlos? Dios quiere hablarnos por medio de su Hijo, su palabra eterna y viva. Pero para escucharle es necesario que guardemos silencio. Preguntémonos si hacemos suficiente silencio y humildad con nuestra vida para escuchar la voz de Dios y si le prestamos atención para ver sus signos. A pesar de los rechazos, Jesús no ha rehuido la predicación ni los signos en esas poblaciones. Y eso es lo que también espera de nosotros cuando seamos rechazados por esas ciudades inhóspitas o deshumilazadores que no aceptan vivir de acuerdo a lo que Jesús pretende. Él quiere que esos rechazos no coarten nuestra misión de llevar la vuela nueva, de invitar a la conversión, de realizar signos de hermandad, de justicia y de paz, signos del reino. La bendición o maldición de parte de la ciudad, de los habitantes y de la casa, no depende de Jesús ni de nosotros. Depende de los que reciben, que puedan aceptar o rechazar el mensaje. El acto de condición que hace el pueblo por boca de Baruc es una invitación a que también nosotros reconozcamos de corazón nuestras idolatrías y pecados, nuestras malas acciones. Acudamos arrepentidos a Dios, pero con plena confianza en el amor que nos tiene. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano. Amén. 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 Amén.